¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión estoy súper contenta porque aparte de que se acerca la navidad les traigo este maquillaje que me encanta es un maquillaje la cual está inspirado que obviamente lo leyeron en el título del vídeo está inspirado en lo que sería Selena Gomez es decir no necesito hacer una estrella para tener un maquillaje así de lindo como ella porque tú misma con tus manitas los puedes hacer. Antes que todo déjame presentarme yo me llamo Leidy si tú eres nuevita en mi canal pues te doy la bienvenida, te mando muchos besitos y pues te invito a que te quedes en esta hermosa familia en esta hermosa familia de preciosuras de reyes y reinas y suscribirte al canal obviamente para que actives así la campanita de notificaciones la cual youtube será el encargado de avisarte cada que yo suba vídeo y así seas el primerito en verlo y obviamente si te gusta este maquillaje inspirado en Selena Gomez me regales un like no te olvides que me puede dejar tus peticiones vídeos de los cuales tú quisieras que haga maquillaje aquí abajo o lo que sea lo que tú quieras que ver en el próximo vídeo déjamelo aquí en los comentarios que yo voy a estar atenta 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 en los que le den like a estos comentarios es decir quiere que hay un maquillaje inspirado en Dove Cameron pues la personita que lo comente y si tiene varios likes en su comentario quiere decir pues que muchos quieren ver ese maquillaje entonces yo a este con más seguridad el próximo vídeo se tratará de maquillaje inspirado en Dove Cameron pero sin más cosas que decir vamos a comenzar con este maquillaje pero por favor sígueme en mis redes sociales por si me extrañas antes o con anticipación tengo facebook en mi facebook estoy con mi laddie así como está mi nombre en mi canal y en mi instagram estoy con arroba laddie-scoop que por si no me entendí está puesta lo voy a estar dejando aquí abajito en la pantallita ahora sí vamos a comenzar bueno mis amores vamos a empezar con la cremita porque tenemos que cuidarnos muy bien nuestro rostro y lo vamos a distribuir con la lleva de nuestros dedos pero con mucho cuidado porque nuestro rostro vale oro lo dejamos secar unos minutos o segundos más bien y luego vamos a proseguir usando nuestra base preferida en esta ocasión yo estoy ocupando mi base yambal como siempre y tú puedes difuminar con una brocha pero yo te aconsejo que mejor lo hagas con lo que sería las yemas de tus dedos porque con la temperatura que hay en la yema de los dedos pues es mucho mejor la difuminación y que lo hagas sobre todo a toquecitos porque así se penetra más en la piel y tapa más las imperfecciones ahora voy a ocupar mi corrector de chambal que no tengo mucho pero bueno yo voy a tratar de sacarlo lo poco que tengo y lo voy a estar me voy a estar ayudando con lo que sería la puntita de mi brocha y aplicando con la yema de mis dedos justamente en los lugares que yo noto que tengo imperfecciones una vez hecho todo eso vamos a esperar unos cuantos segunditos y mientras esperamos esos segunditos vamos a ir haciendo lo que sería nuestros ojitos que es la parte principal de de este maquillaje voy a estar ocupando mis sombras de claire y con esta brochita voy a aplicar lo que sería sombra café oscurito en la parte del arco que como pueden ver estoy haciendo en el arquito de nuestro ojo si no sabes dónde es el arquito pues tócate ahí en esta partecita donde sientas tu hueso toda esa sonita es el arco mis preciosas luego he tomado una sombra color piel que lo voy a meter debajo de nuestras cejitas para mezclarlo con el café así quedará como un degradado porque siempre la tiene que ser más clarito debajo de las cejas ahora con esta brocha con lo que me hago las cejitas voy a estar aplicando sombra café en la parte inferior como pueden ver va quedando más o menos así y como yo soy una chica que siempre siempre anda retoque y retoque las cosas yo nuevamente le puse otra capa de café y bueno ahora sí puse lo que sería tú puedes poner corrector pero yo no tengo como pudieron ver tengo poquito entonces estoy colocando base que tú también lo puedes hacer simplemente colocamos base para que así el maquillaje o la sombrita que coloquemos se note un poquito más una vez hecho eso voy a estar ocupando esta sombrita que es una sombra medio blanco rosadito más o menos pero queda perfecto porque en este maquillaje en la foto en la cual me inspirado este maquillaje pues tiene la parte de al medio iluminada así que me pareció perfecto también he colocado un poquito en el lagrimal y nuevamente he pasado café como bien sabes al final del ojito el café está un poco más oscuro pero casi en el lagrimal le he puesto un café más clarito como pueden ver en la foto que va a estar apareciendo o que ya lo han estado viendo las sombras de ojos también tiene un toque como más oscurito al final del ojo entonces me parece perfecto colocar sombra negra para que así pues nuestra mirada sea más profunda y si quieres salir igualita en las fotos pues entonces esto te va a llenar te va a dar el toquecito yo voy a estar colocando el negro más concentrado en la esquina del ojito en la parte v del ojo y lo voy a estar trayendo hacia el lagrimal pero como puedes notar hacia el lagrimal es más clarito y solamente la parte de b es más oscuro luego para que sea más bien definido el maquillaje me estoy pues he puesto correcto correcto para el puesto base en mi mano para poder borrar las pequeñas migas que cayeron luego voy a estar ocupando mi lo que sería mi sombra de cejas de jambal y esta brochita que siempre lo utilizo ustedes bien saben y voy a tratar de hacer mis cejas un poquito más rectas así como ellas las tienen simplemente tú quieres hacer un maquillaje normal pues solamente sigue el modelito de tus cejas pero en esta ocasión yo quise como que tratar de inspirarme un poquito más en ella tratar de quedar idéntica y listo tenemos las cejitas ahora vamos a pasar a enchinar las pestañas yo voy a ocupar mi enchinadora pero con una cuchara tú también lo puedes hacer quiero que tengan toques mis pestañitas pero no tengo muchas pero bueno no importa tú si quieres puedes ocupar pestañas postizas enchinamos la otridita y listo más o menos así queda ahora voy a estar ocupando mi rímel de chambal que es que alarga da volumen ese es el fin de este de este rímel que me encanta y vamos a estar aplicando bien de abajo hacia arriba y también vamos a estar ocupando lo que sería rímel abajo como pueden ver estoy retocando se me dio por cuando me puse a mirar bien la foto vi que ella tiene bien sombreado la parte final del ojo así que lo he colocado un poco de negro y luego con sombra café también pasé a perfilar mi nariz trate de que mi nariz se vea más fina vamos a estar ocupando lo que sería base en polvo y con esta brochita voy a pasarlo por todo mi rostro entonces pasado eso mis amores voy a estar colocando lo que sería un rubor que es un rubor rosita y voy a estar colocando en de esta manera en mis cachetes como bien sabrás selena gómez ella usa maquillajes que son de día pero sin dejar atrás como que esa profundidad de los ojos y pues bueno es prácticamente un maquillaje de día porque prácticamente lo usa mucho y no sé por qué digo prácticamente bueno mis amores entonces vamos a pasar con este labial que pueden ver es uno rosita pero no se preocupen no es que me voy a quedar con este labial simplemente lo hice para hacer combinado con este otro labial en líquido que es naranjita el cual le da más naturalidad a nuestros labios y no vamos a hacer con este cabello vamos a plancharlo y bueno mis amores es así como queda el maquillaje como pueden ver en la foto ya lo tiene el cabello corto yo no lo tengo corto pero trate de que la parte más chica de mi pelo venga adelante pero más o menos así queda espero realmente que les haya encantado este maquillaje inspirado en ella porque a mí me encantó tú lo puedes usar como diario también porque se ve divino bien natural créanlo y bueno si te gustó este maquillaje dame like regálame muchos like te mando muchos besitos y tú y yo tenemos una cita pendiente para el próximo vídeo chau chau